Hola amigos, el día de hoy tenemos The Transformers Siege a Shockwave Vean el empaque, que espectacular está, me encanta que tenga este arte, se transforma en 28 pasos El arte que están manejando en esta serie es padrísimo y vean nada más lo que se oculta en el empaque Tiene un código oculto que solo se puede ver con luz negra, que son estas letras Que están aquí, letras o símbolos de Cybertron Ustedes ponen este código en la página de Hasbro y ahí se les va a dar acceso a información extra Que está muy padre, aquí por ejemplo está el logotipo que utiliza Shockwave Y aquí arribita también tiene otro número oculto Vean ahora ya sí Me gusta abrir las figuras por la parte inferior Shockwave, las instrucciones Vemos el fondo, trae su logotipo, está increíble, se ve súper súper Vean por favor, este detalle del ojo Vean toda la escultura que tiene Es traslúcido y hace el efecto como si encendiera su ojo Shockwave Vean ahora lo tapamos, se apaga, se enciende, se apaga, se enciende Vean todo el detalle que tienen ahora las esculturas de los nuevos Transformers Y un detalle que se me hace espectacular es que están tomando todos los diseños de G1 Lo están modernizando y lo están logrando de una manera espectacular Aquí podemos ver que todos los movimientos, obvio al ser un Transformer, hablar de articulaciones Esa decide de más O sea, se mueven para todos lados, tienen todas las articulaciones del mundo Aparte por este tema de que se tienen que estar transformando Y bien tiene hasta la manguerita Aquí muy característica ya, si ustedes conocen el G1, los juguetes clásicos Me encanta que se vea tan robusto, tan fuerte Este aquí doble cañón Todo el detalle que tiene, incluso estos desgastes de batalla que tiene aquí en los pies Tiene unas partes removibles, que es como una armadura de combate Que le ayuda a ser más poderoso Estas partes de aquí se retiran Tenemos esta, tenemos esta otra de acá Vamos a quitarla Para empezarlo a transformar Tenemos esta parte posterior Aquí también se le retira Y también tenemos en la parte inferior Estos cañones que también se los vamos a retirar Ya se ve prácticamente normal Tener uno más poderoso Y si eres muy fan de lo clásico Pues tienes también a tu Shockwave versión clásica Pues vamos a seguir transformándolo Y tarán Ya lo tenemos listo Transformado en una Battleship Se ve padrísimo Vean el detalle aquí en la parte frontal Traslúcida Tenemos estos cañones en la parte superior La cabina de mando También tiene este efecto de luz Parece ser una nave interestelar Se ve padrísima Con todos los cañones Y además pues también Ahorita les voy a hacer la transformación en pistola Para que la vean Y otra transformación más Ahorita se las mostramos Y listo Ya tenemos una versión mejorada De la versión Blaster De Shockwave Obvio hecha por Con nuestra imaginación Y como Dios nos dio a entender Vean la cantidad de cosas Que uno puede hacer Con Transformers Y sobre todo con Shockwave Eso se me hace un muy bonito detalle También por parte de Hasbro Que nos dejé jugar Y hacer nuestras propias modificaciones Con los Transformers Ahora vamos a verlo En el modo deslizador Que también viene en la caja No viene como se transforma Pero ahorita aquí lo vamos a hacer también Bueno pues ya quedó listo nuestro personaje Como ven la armadura Se puede hacer un tipo deslizador O una nave Que puede utilizar Shockwave Recuerden que esta serie de Siege Trata que los Decepticons Están ganando los Autobots Y los están haciendo ver su suerte Y también tenemos A estos accesorios Que son los Battle Masters Son pequeños robots Que se juntan Y forman armas Traen efectos Que se les pueden agregar A los personajes Se transforman en 5 pasos Es un arma Que tiene efectos de combate Vamos a verla Y de su empaque Ya tenemos a Aimless El robot Su arma Y este efecto de combate Incluye Sus instrucciones también El robot es muy básico Como pueden ver Tiene articulación en la pierna Cada brazo Muy sencillo La cabeza es sólida Y trae su arma Y vamos a proceder A transformarlo En el arma que debes Este es el Blaster Y tenemos los efectos De batalla Que se los podemos poner De acá En la punta Como si estuviera Ya disparando Y lanzando Sus rayos Listo juego amigos Que les pareció Shockwave De Transformers A mi en lo personal Se me hizo una Super super figura Pónganos en sus comentarios Que les pareció la figura Si les encantó Si no les gustó A mi En lo personal Me encantan Me encantan Está muy bien trabajado Muy bien diseñado No olviden darles like Recuerden Estamos en juegos Juguetes y coleccionables Nos vemos la próxima semana Con más Transformers Yo soy Hugo Y nos vemos la próxima Bye Bye